hola hola que tal me millas y crimen millas antes de comenzar con el vídeo los invitados a que se escriban a este y a mi otro canal a los otros canales que le voy a dejar aquí a team rainbow y a dj blog y bajo de x así que suscriban a todos estos canales y después de hacer eso dejen su gran 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 y les quiero decir que bueno estoy en mi juego le voy a dejar este juego en la descripción si puedo así que pueden jugar este juego que voy a estar haciendo directo en este juego y al parecer yo quiero hacer directo todo viene pero al parecer voy a ser todas las noches directo así que me parecen que puede ser que toda la noche haga directo sólo voy a estar avisando por la comunidad del canal y ahora sí vamos con este gran vídeo recuerden seguirme en roblo si aquí lo voy a dejar mi perfil este es mi perfil recuerden seguirme en roblo para llegar a los mil seguidores y ahora sí hasta aquí esto vamos con el vídeo hola hola que tal crimen millos y crimen millas de géneros y géneras de corazón bienvenidos sean a un nuevo vídeo que traigo para el canal y bueno bueno hoy les vengo a hablar de un hack que puede darte mascota y unicornio cualquier cosa completamente gratis dinero al parecer mentira no chicos estoy mintiendo no puede darte nada esto es algo de lo que vengo a hablar chicos bueno bueno vengo a hablar de esto le voy a hacer una foto aquí de ese hack eso todo el mundo dice que un hack que un código que es un código un código para darte robust o para darte mascota o para darte dinero en las dos mil pero que tiene que tener una computadora para usarlo pero no chicos es todo falso eso no es nada al parecer eso es un error de adobe ya lo sacó ese error ya lo sacó ya no está pero bueno para mí que eso puede ser los códigos de adobe eso es lo que puede ser puede ser los códigos de adobe y sin querer se confundió los puso ahí o lo hizo a propósito son dos posibles razones bueno ustedes de mensuras lo que ustedes opinan de esto en los comentarios yo opino que esto no puede darle ni una mascota ni tampoco el código de adobe puede ser que sea el código de adobe pero no creo porque no serían tan tan tontos para darle código sabiendo que le pueden robar hasta el juego así que puede ser que esto haya sido un error de adobe solamente pero les quería traer esto porque todo el mundo ahora mismo me está preguntando qué es esto cuando yo traigo vídeos de adobe me preguntan qué es eso que eso que sale en la pantalla azul es eso chicos le voy a otra vez la foto eso pues bueno eso es no sé para mí que es un error no sé si es un código lo que sea pero no creo que vaya a darle mascota ni nada ustedes pueden intentar hacer un hack con eso pero yo no le recomiendo nada ya que yo sé que eso no va a funcionar para nada porque adobe no va a ser tonto para para dar nada adobe no es el tonto para dar mascota si gratis con un código ni tampoco va a ser tan tonto para darle el juego completamente gratis y que bueno este era el vídeo de hoy espero que les haya gustado adiós